Easy Catalog es un fantástico plugin para Adobe InDesign que permite diseñar y maquetar de forma completamente automatizada el contenido de cualquier conjunto de datos existente. Podemos utilizar el contenido de gestores de bases de datos tan conocidos como Access en plataforma Windows, TimeMaker, tanto para Macintosh como para Windows, e incluso bases de datos mucho más potentes como MySQL, Oracle o Microsoft SQL Server. También podemos utilizar los datos de una hoja de cálculo Excel, tanto en Windows como en Macintosh, o, por último, es capaz de incorporar los datos contenidos en un simple archivo de texto, siempre y cuando la información esté delimitada por comas, tabuladores o cualquier otro carácter que escojamos. Para usuarios más avanzados, también es posible utilizar como origen de datos un documento XML exportado desde cualquier base de datos. Pues bien, a partir de cualquiera de estos orígenes de datos y mediante la utilización de Easy Catalog en InDesign, podemos generar documentos como catálogos, folletos o listas de precios en formato InDesign o directamente en formato PDF. Empezaré el tutorial repasando los elementos clave del catálogo que vamos a automatizar. Se trata del catálogo de una tienda de vehículos en miniatura para coleccionistas. El catálogo está organizado por familias de productos. El nombre de cada categoría se muestra en los páginas superiores externos de cada una de las páginas. Como veremos más adelante, este es un elemento maestro, es decir, se crea en la página maestra y luego se actualiza de forma automática en cada una de las páginas del documento. Para cada categoría mostramos la imagen de uno de los productos, el nombre de la categoría y una breve descripción. Agrupamos por marcas las referencias de cada categoría y las mostramos en forma de tabla. Como puede observar, cada una de las tablas muestra una cabecera de color crema con el logotipo y el nombre de la marca. En el caso de que una marca sea nueva, añadimos un icono que lo indique. El detalle de cada una de las referencias está formado por el código de producto, el nombre, una breve descripción, la escala de reproducción del modelo y, por último, el precio. Para finalizar, el pie de página está formado por elementos estáticos, el número de página, el logotipo de la tienda y un breve eslogan. Imagine ahora por un momento maquetar este catálogo a mano. A las horas o días que tendría que dedicar a producirlo, tiene que añadir las horas de correcciones o de reuniones con el cliente para verificar que los datos se han introducido correctamente. Es decir, que en vez de invertir su tiempo en un trabajo creativo, lo tendrá que invertir en una tarea mecánica. Pero si utiliza Easy Catalog para importar los datos directamente en InDesign, puede producir un catálogo como este en cuestión de segundos. Vamos a ver el tiempo que invierta InDesign en maquetar este catálogo desde cero con ayuda de Easy Catalog. Tenga en cuenta que este ejemplo es una versión simplificada del catálogo con tan solo 110 artículos. Basta con hacer clic en un marco de texto maestro, seleccionar los registros en el panel de Easy Catalog y escoger la opción Paginar. Más adelante, le explicaré las diferentes formas de paginación que proporciona el programa, así que no se preocupe si no entiende las opciones que muestra en este cuadro de diálogo. Pulsamos OK. Esperamos unos segundos. Un poquito más. Vamos a ver. Ya casi está. Listos. Ya tenemos el catálogo acabado. Bien, ahora que ya sabemos lo rápido, efectivo e infalible que Easy Catalog, veamos cómo se ha hecho esta maquetación. Aquí podemos observar las páginas maestras utilizadas para paginar el catálogo. Contienen todos los elementos que se repiten de forma consistente en cada catálogo, como el número de página, el nombre de la empresa y el eslogan comercial. En la esquina superior derecha de cada página podemos observar un elemento inusual. Se trata de un especificador de campo. He utilizado Easy Catalog para insertarlo. Los especificadores de campo consisten en un nombre rodeado por corchetes de color azul. Y dado que estos especificadores están colocados en la página maestra, Easy Catalog los denomina elementos maestros. Cuando paginamos el catálogo con productos, bastará con seleccionar un comando para actualizar los elementos maestros que obtendrán la información directamente de los artículos que se hayan colocado en cada una de las páginas. Vamos a ver ahora otro componente imprescindible para automatizar este catálogo. Los estilos de producto. Los distintos estilos de producto se almacenan en una biblioteca de InDesign. Para crear una nueva biblioteca seleccione Archivo, Nuevo, escoja ahora la opción biblioteca, escriba un nombre, por ejemplo modelos catálogo coleccionismo, escoja una ubicación y pulse el botón guardar. InDesign crea un nuevo panel con el nombre modelos catálogo coleccionismo. Nosotros ya hemos creado una biblioteca y la hemos llamado simplemente modelos, así que vamos a cerrar esta biblioteca. Volvamos ahora con los estilos de producto. Los estilos de producto que se muestran en la biblioteca contienen la información necesaria para representar cada uno de los elementos que aparece en el catálogo. Vamos a ver el primero de los estilos con más detalle. Este estilo, al que hemos llamado categoría, se utiliza cada vez que nuestros datos nos marcan el inicio de una nueva categoría de productos, como por ejemplo barcos, coches, camiones... Como puedo observar, el estilo está formado por un marco de imagen y un marco de texto, que a su vez están agrupados. El marco de imagen contendrá la imagen del producto correspondiente a cada una de las categorías. Para que dicha imagen se coloque de forma automática, debemos etiquetar el marco utilizando Easy Catalog. En este caso, Easy Catalog colocará el contenido del campo imagen dentro del marco. El marco de texto contiene dos especificadores de campo correspondientes a la categoría y a la descripción del producto. Observe cómo cada uno de ellos tiene un estilo de párrafo diferente. Easy Catalog respetará dicho estilo, de forma que cuando coloquemos los datos de un registro, InDesign aplicará estilos diferentes a cada uno de ellos. Veamos ahora el otro estilo de producto. A simple vista, parece mucho más complejo que el anterior, pero no a caso de las apariencias. Para empezar, se trata de una sencilla tabla de InDesign que contiene dos filas de encabezado, una con fondo de color marrón y otra con fondo transparente. Y por debajo una fila de datos. Hemos fusionado las celdas de la primera fila para obtener una única celda expandida. Aquí tenemos nuevamente un marco de imagen etiquetado, en este caso con el valor del campo Logo Marca. Dejamos un espacio largo e insertamos el especificador de campo correspondiente al nombre de la marca, llamado en este caso Producto Marca. Observe cómo hemos aplicado un estilo de párrafo propio a este especificador. Por último, a la derecha de la cabecera, hemos colocado un marco de imagen con el especificador de campo o novedad. Si una marca es nueva, aparecerá un icono que lo indique y en caso contrario, eliminaremos el icono. Para acabar, hemos insertado diferentes especificadores de campo en cada una de las celdas correspondientes al cuerpo de la tabla. Easy Catalog repetirá de forma automática a esta fila tantas veces como referencias únicas tenga cada categoría. Ahora que ya hemos visto los estilos de producto, voy a presentarles el panel de datos. En el menú ventana, la opción Easy Catalog Paneles contiene un submenú con todos los paneles de datos que hayamos importado en Easy Catalog. En este momento solo tengo un panel de datos y por lo tanto es el único que se muestra. Este panel contiene todos los datos necesarios para elaborar un catálogo. Recuerde que estos datos se pueden obtener importando el contenido de una base de datos, una hoja de cálculo, un archivo de texto separado por comas o tabuladores o bien un documento XML. En este caso, el origen de los datos es un documento de Excel. Y por cierto, si ha utilizado anteriormente la combinación de datos en InDesign, tenga en cuenta que Easy Catalog no se limita únicamente a colocar los datos de un único registro cada vez. Easy Catalog es capaz de agrupar registros individuales para formar grupos lógicos. En este caso, hemos agrupado los datos por categorías, coches, aviones, barcos, etc. y marcas de fabricantes. Aquí puedo observar cómo la categoría automóviles clásicos tiene 10 marcas y a su vez la marca Exoto Design está formada por tres productos. Para colocar los productos de una marca en el documento, basta con seleccionarla en el panel y arrastrarla sobre la regla de formato. Observe qué sucede si arrastramos el primer registro del panel de datos a nuestro estilo de producto. Boom! Easy Catalog coloca correctamente la imagen, el título y la descripción correspondientes a la primera categoría. Si arrastramos otra categoría, Easy Catalog sustituye todos los elementos por los nuevos datos. Así de fácil. ¿Y qué pasa con la regla de formato que contiene una tabla? En este caso, Easy Catalog ha creado automáticamente tres filas y ha sustituido cada uno de los especificadores de campo por su contenido. Observe cómo el especificador correspondiente al icono no muestra ninguna imagen. Es correcto. Esta marca no es una novedad y por lo tanto no debe mostrarlo. Pero si arrastro una marca que sí es una novedad, el icono aparecerá dentro del marco correspondiente. Todo lo que hemos visto hasta ahora se puede hacer fácilmente con Easy Catalog y sabe lo mejor de todo. No se necesitan conocimientos previos de programación. El método de arrastrar y soltar que acabamos de ver es ideal para catálogos que tengan un diseño más bien libre o poco predecible. En estos casos, puede crear tantos estilos de producto como sean necesarios e ir alternando su uso para obtener un diseño final que parezca hecho a mano. Para automatizar aún más el proceso, puede marcar la opción Biblioteca Easy Catalog en el menú contextual del panel Biblioteca. Ahora basta con seleccionar una categoría en el panel de datos y arrastrar un estilo de producto al documento. Hacemos lo mismo con las marcas asociadas a esta categoría y ya tenemos una página llena de datos, iconos e imágenes montada en un momento. Ahora bien, si necesita crear todo un catálogo de forma completamente automatizada, necesitará utilizar el módulo Paginación. Este módulo le permitirá componer cientos de registros con un simple clic de ratón. Veamos cómo funciona. Volvamos un momento a nuestra página maestra. Para que Easy Catalog pueda paginar de forma continua cada uno de los estilos de producto del catálogo y crear las páginas necesarias de forma automática, tenemos que crear dos marcos de texto maestros y enlazarlos entre sí. Regresamos a la primera página del documento y colocamos el cursor de texto dentro del primer marco de texto maestro. Ahora nos dirigimos al panel de datos y seleccionamos la primera categoría, Automóviles clásicos. Antes de paginar un catálogo completo, es conveniente ir paginando conjuntos de elementos más pequeños para ver si hemos aplicado correctamente las reglas de paginación. Ya solo nos falta escoger el comando Paginar en el menú del panel datos. El cuadro de diálogo Paginación nos permite seleccionar entre dos tipos de paginación, utilizando una biblioteca o utilizando un conjunto de reglas. Para este ejercicio utilizaremos la primera opción. Easy Catalog necesita saber la ubicación exacta de la biblioteca en su ordenador, así que pulso el botón Seleccionar y escojo la biblioteca que contiene los estilos de producto. Easy Catalog nos ofrece ahora una serie de opciones para determinar la forma en que colocará los elementos en la página. Seleccionamos la primera opción, Como elemento anclado. De esta forma, Easy Catalog insertará en el marco de texto cada estilo de producto como un objeto anclado, es decir, como si se tratase de elementos de texto. Esta opción permite que la paginación sea consecutiva y lo que es más importante, si eliminamos, añadimos o modificamos las dimensiones de un elemento en el documento, todo el documento refluirá para acomodarse a los nuevos espacios en blanco. Existen otras formas de paginar que pueden ser más convenientes para otros tipos de documento. Por ejemplo, en posiciones especificadas por los datos. Esta opción nos permite colocar cada elemento en una posición exacta en la página. Para ello, nuestros datos deberán contener los campos correspondientes para indicar las posiciones horizontal y vertical de un elemento. La opción en las posiciones de guías de página es una opción muy útil cuando necesita una disposición de los elementos en forma de cuadrícula. Basta con colocar guías en la página y el programa ajustará los bordes izquierdo y superior de cada estilo de producto a las posiciones indicadas por las guías. Cuando sepa de antemano qué posición debe ocupar un elemento en la página, pero sus datos no contengan las posiciones X e Y, puede usar la opción Utilizando páginas maestras. Entonces, deberá colocar los diferentes estilos del producto directamente en las páginas maestras y el programa se encargará de rellenarlos con sus datos, creando tantas páginas como necesite. Por último, si desea crear múltiples documentos individuales en formato PDF, como por ejemplo una serie de fichas técnicas, deberá escoger la opción Plantilla. Para este ejercicio, vamos a paginar nuestros productos como elementos anclados. Veamos ahora qué opciones adicionales podemos utilizar. Si tenemos varios estilos de producto en nuestra biblioteca y nuestros datos contienen la información que permite seleccionar uno u otro, usaremos el menú desplegable Nombre de elemento para seleccionar el campo que contenga el nombre del estilo de producto que debe utilizarse para cada registro. Saltar al cambiar campo nos permite insertar un salto de columna o de página cada vez que el valor de un campo determinado cambia. En nuestro ejercicio, nos interesa que cada categoría empiece en una nueva página, así que escogemos el campo Producto Categoría en el menú desplegable. Easy Catalog paginará de forma consecutiva todos los productos de la categoría Automóviles Clásicos. Y en cuanto le toque el turno al primer producto de la siguiente categoría, insertará un salto. Podemos especificar el tipo de salto que inserta en el menú desplegable Tipo de salto. Para nuestro ejercicio, escogeremos un salto de página. Si le interesa empezar siempre una categoría en página par o impar, también lo puede indicar. Vamos a dejar sin marcar las dos últimas casillas, utilizar la geometría del elemento y limitar combinación vertical de celdas a los límites de página. Se trata de dos opciones avanzadas que no afectan para nada a nuestro ejercicio. Por último, marcamos la casilla Permitir deshacer la paginación, para poder deshacer la paginación utilizando la opción Edición deshacer o Comando Z en Macintosh, Control Z en Windows. Así podemos ir haciendo pruebas rápidas e ir ajustando nuestros estilos de productos según sea el resultado. Si no nos gusta, pulsamos Comando Z, hacemos nuevos ajustes en el estilo de producto y volvemos a paginar el documento. Ya estamos listos para paginar la primera categoría de datos. Así que pulso el botón OK. Esperamos unos segundos... Y ya está. Ya hemos paginado toda la categoría. Para dar al documento por finalizado, nos falta rellenar el cuadro superior de cada página con el nombre de la categoría de esa página. Como comentamos al principio del tutorial, se trata de un elemento maestro, así que debo seleccionar la opción Actualizar elementos maestros en el panel de datos. Y en un par de segundos lo tenemos listo. La gran virtud de Easy Catalog es que mantiene siempre un vínculo directo con los datos originales. Esto significa que, en caso de modificaciones posteriores, bastará una simple actualización para que el documento quede corregido automáticamente. También puede pasar cualquier corrección que realice manualmente en el documento de InDesign a la base de datos original. Voy a mostrar un ejemplo. Este es el documento que hemos utilizado como origen de los datos para nuestro ejercicio. Se trata de un sencillo documento Excel. Cada fila de la hoja de cálculo representa una referencia y cada columna equivale a un campo de información. Ahora voy a modificar un dato en el documento, por ejemplo, un precio. Selecciono la casilla precio del primer registro y modifico el valor original, 29,18 por 50. Ahora guardo el documento Excel. Vamos a pedir a Easy Catalog que compruebe si los datos del catálogo son los más actuales. Para ello, pulsamos el icono de información en el panel datos y hacemos clic en el botón Sincronizar. Fíjese cómo ha detectado la modificación que acabamos de hacer. En el apartado Actualizados aparece una indicación de que hay un registro que ha sido actualizado. Pulsamos el botón Hecho para cerrar el cuadro de diálogo Información. Si nos fijamos ahora en el panel de datos, hay un signo de exclamación a la izquierda de la categoría Automóviles Clásicos. Además, el recuadro de color, que hace un momento era de color verde, ha cambiado a color rojo. Vamos a investigar dónde está el error. Efectivamente, por si no nos ha quedado claro, Easy Catalog pinta de color rojo el campo y además lo rodea con una línea discontinua de color amarillo. Vamos, que no es fácil que pase desapercibido. Si hacemos doble clic en este campo, podemos ver cómo queda seleccionado en InDesign. Y efectivamente, nuestros datos contienen el número 50, pero el documento todavía tenemos la cifra antigua. Vamos a ver lo fácil que es actualizar el documento. Cogemos Actualizar Documento, Todos y ya está. Un menú emergente nos muestra el resultado de la actualización. Podemos comprobar ahora cómo aparece 50 en la columna Precio. Los corchetes son de color verde y el panel datos vuelve a mostrar el recuadro verde. Si queremos que nos deje de mostrar el signo de admiración, podemos pulsar la tecla I de Información nuevamente. Hacemos clic en el botón Sincronizar y listos. Ahora sabemos que los datos de nuestro documento son los más recientes. En Catalog permite que los especialistas en producto de su equipo se centren en introducir correctamente los datos, mientras que usted, como diseñador, únicamente debe preocuparse del diseño. Ya no tiene que introducir la información de forma manual nunca más. Se acabó el copiar y pegar. Y para acabar este primer tutorial, voy a mostrarle ahora cómo podemos crear un diseño completamente diferente a partir de los mismos datos. En este caso, vamos a crear una lista de precios imaginaria. Para ello, basta con utilizar una biblioteca diferente en la que hemos definido un estilo de producto nuevo. En este caso, vamos a colocar todos los productos agrupados por categoría. Para cada producto, mostraremos su código, descripción, escala y precio. Vamos a seleccionar las tres primeras categorías del panel de datos y escogemos nuevamente Paginar. Como queremos utilizar el nuevo estilo de producto, debemos seleccionar una biblioteca diferente. Pulsamos el botón OK y ¡pum! Ya tenemos un nuevo documento. Observe cómo ha creado tres páginas en unos pocos segundos. En este primer tutorial, hemos visto de lo que es Capaz y SiCatalog. En el siguiente, veremos paso a paso cómo realizar la automatización de estos dos documentos.